Fuimos convocados por un accidente en el acceso a la autopista a la altura del puente de Bertotto-Boglione. Bueno, sí, cuando nos arribamos al lugar vimos que era un accidente entre dos vehículos, una camioneta Doge y un vehículo menor, un Peugeot 307. Rural. Rural, sí. Bueno, al arribo de nuestras unidades lo que tuvimos que hacer nosotros es estabilizar los vehículos y a las personas para luego trasladarlos al hospital La Vela Yerza. En total en el Peugeot venían dos personas mayores y otro mayor circulaba en la camioneta. Así que bueno, fueron transportados por la unidad sanitaria acá del cuartel de bomberos y el resto de las tareas fueron asegurar la zona y acomodar los vehículos en la orilla, en la banquina para que después sean transportados. ¿Tenían los nombres de las personas que viajaban en el Peugeot y en la camioneta? Sí, en el Peugeot viajaba el chofer del auto, era Juan Manuel García Copper, de 43 años, oriundo de General Villegas. Y su acompañante era Raúl Ernesto Jiménez, de 74 años, también de General Villegas. Y en la camioneta se transportaba un señor Héctor Taborda, de 60 años, oriundo acá de la ciudad de Marcos Juárez. Bueno, el estado de salud es bueno, de hecho ya están los tres dados de alta. Se le hicieron las radiografías pertinentes, la revisación que corresponde, y bueno, se constataron algunas lesiones menores, que le van a producir un poco de dolor y nada más. El accidente fue fuerte, realmente le digo, daba miedo cuando uno lo veía los vehículos como habían quedado, realmente le daba miedo. Había un señor mayor, un señor de 60 años, ¿cómo está esta persona? Ah, muy bien, muy bien. Es un señor de General Villegas. El daño más grande se lo produjo el airbag y el cinturón, el apretón del airbag y el cinturón. Pero sí me decían que el accidente fue gravísimo, pero por suerte no, los pacientes están en muy buen estado, se fueron de alta todos. ¡Gracias! ¡Gracias!